¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La muerte de Fabio, compartió sinceramente Ivonne con fotos de su hija, quien pese a los problemas con su ex y que no quiso saber nada de la pequeña, la actriz le agradece. La muerte de Fabio ocurrió ayer, 15 de agosto en la colonia Narvarte, aparentemente en un asalto. El venezolano preparaba el próximo año el reencuentro del grupo que tiene éxitos como Brujería y ya lo ves. Ver más Para Ivonne y Montero, Fabio era un Gasparín ver más. Aseguran en programa que Fabio Melanito, fue asesinado por salir con una mujer ajena precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx